Estamos saliendo tarde pero a tiempo, pero no nos olvidemos que esto no se acaba en abril, ni en 2021, ni en 2050, ni en 2150. Tenemos que estar en la calle siempre o la izquierda nos pasa por encima. Y los hueones nos pasan leyes de pedofilia, se quieren meter con nuestros cabros chicos, nos meten en esta cuestión de cambio constitucional para robarse las monedas y nosotros no podemos dejar que eso pase esperando una votación para elegir a un José Antonio Kast o a un Joaquín Lavín que nos vengan a salvar el culo, si es que lo hacen. Nosotros tenemos que estar desde antes, preparados en la calle, incluso para presionar a esos líderes, si es que logramos escogerlos y ponerlos en la presidencia, si es que en algún momento se desvían de su camino, de lo prometido, presionarlos desde la calle, siempre presionando al gobierno de izquierda, centro izquierda, extrema izquierda, derecha, presionar, 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 siempre. Tenemos que recuperar la calle, controlarla, los que tienen que tener miedo son ellos, no nosotros. Y obviamente no podemos estar asustados, tenemos que darnos cuenta, tomar conciencia de que tenemos una superioridad moral, de que tenemos una superioridad numérica, de que tenemos una superioridad intelectual y de que nuestra rabia es infinita. Y tenemos que ganar. Así que a ganar el plebiscito y a ganar para siempre. Que tus hijos y tus nietos salgan a la calle a defender los valores cristianos, la patria, la familia y la propiedad privada. ¡Gracias!